La verdad que estoy muy contento porque vengo jugando bien. Bueno, este va a ser el once torneo que vengo jugando seguido y la verdad que estoy pegando muy bien. Así que Dios quiere que esta semana sea la mía. Sí, estoy jugando muy bien el approach y por suerte, bueno, estoy con mi profesor y mejoré mucho el pátter, así que estoy practicando mucho el pátter. Jugamos en Orelta, el último torneo. Ahí yo gané la Abierta de la República, así que Dios quiere que vuelva a repetir. Gracias por ver el video.